El reporte de las autoridades con respecto a la celebración de las tradicionales fiestas del caciquetoné es positivo. Los operativos de control y el buen comportamiento de la mayoría de los ciudadanos no generó mayores inconvenientes. Bueno, sí, siempre hubo mucha intolerancia por el alto grado de consumo de bebidas embriagantes, entonces siempre se atendieron bastantes riñas en el municipio, algunas se pudieron conciliar, otras hubo necesidad de hacerle la conducción a las instalaciones policiales para tomar las acciones pertinentes. El hospital Iván Restrepo Gómez no reportó mayores dificultades en la atención por urgencias, todo estuvo dentro de lo normal y los pacientes que ingresaron no revistieron mayores complicaciones. En las pasadas fiestas desde el 12 de octubre hasta el 18 de octubre atendimos en general en el servicio de urgencias los pacientes acostumbrados, además de esto atendimos 5 accidentes de tránsito, 3 pacientes heridos con arma blanca y más o menos en total, en todo este tiempo que les estoy dando el informe, 16 pacientes con traumatismos menores. Se reportó el robo de varios celulares, al parecer a través de la modalidad del cosquilleo. Los ladrones aprovecharon las altas concentraciones de público para hacer de las suyas. Personas inescrupulosas llegaron a nuestro municipio a hacer el llamado cosquilleo, donde encerraban a las personas, no las dejaban pasar y a alguno de ellos les sacaban sus pertenencias, el reloj, el dinero o algunos objetos de valor que portaban. Lamentablemente cuando venían a colocar las denuncias no reconocían a las personas que están cometiendo el hurto y siempre fue difícil poder actuar frente a esta problemática. Varios locales comerciales con venta y consumo de licor fueron sellados. Al parecer tenían licor de contrabando y en un hecho aislado, el día lunes en horas de la noche una persona fue asesinada.